Este sábado, en el Colegio Unión y Progreso, se realizó la primera reunión de exalumnos. ¡Muchas gracias! De esta institución, por Doña Juanita, para luego colocarles un pin conmemorativo y continuar con su registro. Ya dentro de la escuela, los asistentes pudieron recorrer los pasillos de los edificios, donde vivieron cientos de historias. Reunirse con sus excompañeros, dejar un mensaje, tomarse la clásica selfie y admirar las fotografías colocadas de las diferentes generaciones. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para luego escuchar el mensaje de las autoridades educativas. Le pido unas palabras, anuncia de la madre Irma González Bambay, nuestra directora general, que por no poder asistir a esta primera reunión, no tuvo ese reencuentro con personas que ven en pocas ocasiones. Pero cada vez que ven en pocas ocasiones, no tuvo ese reencuentro con personas que ven en pocas ocasiones, no tuvo ese reencuentro con personas que ven en pocas ocasiones. ¡Muchas gracias! junto, una alegría, una bendición de Dios el volvemos a ver después de algún o algunos años más queridos. Y no es fácil expresar unas palabras para todos ustedes, pero desde el fondo del corazón quiero decir la gran felicidad, emoción y gusto de tenerlos aquí reunidos. Y aún tenemos la oportunidad de disfrutar este momento, cuyo objetivo es establecer y fortalecer relaciones y amistad entre los miembros de esta comunidad, ser de Colegio Unión y Progreso. Porque ustedes no se han ido, ustedes son unión y progreso, son fuertes de la lucha. Además, pretendemos intercambiar ideas y planificar próximas actividades de encuentro. Deseamos que esta no sea la última. Sin más palabras, disfrutemos esta tarde que Dios nos concede como exalentos modernos, pues aquí y en los lugares de estar, nuestro amado equipo nos acompaña. Es el deseo y la bendición que día a día le hacemos para que no nos desamparen los reencuentros. Los reencuentros nos esperan, hagamos lo que sucedan. Sean todos, todas y todas que venimos. Les deseo una excelente y la excelencia en 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 este colegio, unión y progreso. Fuertes en la lucha. Muy queridos exalumnos y exalumnas aquí presentes, al dirigirme a ustedes en esta caroteca, vienen a mi mente las palabras de un excelente sacerdote y sacerdote y sacerdote. Padre Luis de la Torre, nuestro juzgado. Su pensamiento y herencia su pensamiento y herencia que llevó para nuestra sociedad, sigue teniendo resonancia en nuestro corazón y en nuestro mundo. Formar maestros, apóstoles para regenerar a la sociedad. Queridos exalumnos, hoy catedráticos, empresarios, profesoristas, padres y madres de familia, me es muy grato expresarles y me llena de alegría y gratitud para el creador, por todo lo noble y bueno que ha sido con cada uno de ustedes. El colegio, su colegio, unión y progreso, se siente honrado porque la semilla que fue depositada en ustedes, ha dado abundante fruto y no solo para Tecabachán, sino para toda la sociedad, la iglesia y nuestra patria. Ya que de este colegio, además de excelentes profesionistas, han surgido jóvenes generosos que escuchando la llamada de Dios, se han consagrado en la vida sacerdotal y religiosa y se encuentran dispersos por el mundo, llevando la semilla del amor de Dios. Para luego dar paso a la foto del recuerdo, la proyección de un video con imágenes de los exalumnos y las diferentes generaciones con el intercambio de anécdotas. Puedo por lo único que a todos nos han enseñado, a todos nos inculcaron y que yo creo que eso fue lo que nos dio a base de donde estamos ahorita. Recuerdos del bachillerato muchísimos. Muy buenos, muy gratos, buenos amigos, buenas personas que nos guiaron, que nos sacaron adelante en nuestra educación de bachillerato. Recuerdo a maestros como el profesor Ignacio, con la madre de Guilherme, que yo traté en la folia. Y fueron personas que impactaron en mi vida porque desarrollaron mis capacidades y mis habilidades y me rescataron de que yo estuviera haciendo otra cosa de lo que ahora estoy en este momento. Debido a la madre, yo estudié bachillerato. Creo que regresar a la escuela y ver tantos cambios me impresionó bastante. Porque luego, luego que miramos, vimos algunos pedoles, miramos otros pedoles, miramos otros pedoles. Y empezamos a recordar muchas décadas, de todo lo que vivimos, de todas las personas que nos nacimos, de todas las experiencias que pasamos, anécdotas que algunas de mis generaciones se acuerdan y yo no, o algunas que yo recuerdo, y ellos no, y compartimos también, es muy, muy emocionante. Y, de verdad, espero que eso siga, pues, en Canario, más, y de este tipo de reuniones. A ver, mejor poco vayamos, juntándonos más, porque también hay algunos, por cuestiones de trabajo, de la familia, de los estudios, no los encontramos acá. Y, ya ahora, cada vez, dicen, oye, en la fecha, va a haber una reunión, vamos, para que se hagan cada vez más. No sé que hay muchísimas anécdotas, ya, dentro de las aulas, de cada grado, de la familia, 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 de la familia. Muchísimas anécdotas. Finalizando con una convivencia, acompañados de música y taquitos. Cabe señalar que en este evento estuvieron presentes exalumnos de las primeras generaciones de bachillerato, generaciones de entre 1980 y 1990, entre otras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.